Vida íntima, un encuentro con la vida, la escena íntima, la trama de los sueños, tus mitos, tus secretos, tus palabras, tu vida. Muy bien, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a la segunda semana de Mundo LGBT, la flamante plataforma virtual de streaming de la Federación Argentina LGBT. Desplegamos una programación semanal de lunes a viernes a partir de las 19 horas con un programa diferente cada día. Ustedes van a poder disfrutarlos en directo a través de Facebook Live o en diferido luego también en el canal de YouTube de la Sal LGBT. Mi nombre es Vida Morán y esto es Vida Íntima, un ciclo de entrevistas en el que vamos a seguir invitando a personas que pasen por este diván virtual a jugar, a conectar con el recorrido de su construcción identitaria, de sus historias y la dimensión especular que la misma genera en la sociedad. Vamos a dejar fluir las emociones, los sueños, la esencia de la vida. Hoy tenemos una nueva invitada de lujo, muy querida por mí, que tiene una destacada trayectoria profesional como periodista y como comunicadora, que fue forjada desde su esfuerzo personal, su constante formación y su sostenido compromiso con los derechos humanos, intentando construir una ética de responsabilidad social en comunicación, no sexista y libre de discriminación. Bueno, gente querida, quiero presentarles con profundo amor a Celeste Montanari. ¿Cómo estás? Qué lindo, muchas gracias a todos, a todas y a todos, que me pusiste la piel de gallina. Gracias. Qué presentación, muy merecida, Celeste. Escuché mucho todas tus palabras y, bueno, se me pone la piel de gallina porque te respeto, porque nosotras nos conocimos en una circunstancia donde daban unos premios, unos reconocimientos, en realidad, a la lucha por la identidad, y ahí yo te vi y dije, ay, ese nombre tan hermoso, y tu inteligencia y tu don de gente, y siempre a lo largo del tiempo nos mantuvimos en contacto con respeto. Realmente ahora está esa palabra, sororidad, que existe también para nosotres, porque sororidad es para todos. Es una palabra que mucho no me gusta, pero bueno, hay como una hermandad de respeto entre nosotras. Absolutamente, y de cariño, que claramente es mutuo. Bueno, vamos a meternos un poquito en tu corazón, en tus vivencias, en tu vida, y arrancamos a jugar. El primer desafío intenta explorar, jugando claramente, un poco el perfil de tu personalidad, con esta psicología del colectivo, del subte, del barrio, que intenta detectar algunos patrones de conducta, a ver qué hay de la personalidad en la persona. Por ejemplo, contándonos qué llevas en la cartera. ¿Qué llevas en la cartera? ¿Habla de vos en tu cartera? Sí, habla de mí en mi cartera, porque mi cartera es gigante, señora, señor, señor, es gigante en mi cartera. Sí, habla re de mí. Bueno, les digo lo que llevo en mi cartera, qué loca la pregunta. Llevo siempre mis maquillajes, porque tipo como que flasheo que me va a pasar algo, y que voy a tener que, no sé, despertar en un lugar y maquillarme, o sea, yo llevo maquillajes. Bueno, lo típico, vieron base, rubor, labial, todo, es una cosa así. O sea que mis carteras son grandes. Mi DNI no me lo olvido nunca, jamás. Y lo llevo con tanta alegría desde hace ya ocho años, que la verdad que no me lo olvido nunca. Y siempre me fijo que esté, tengo como un toque. ¿Y qué más? Un perfumito chiquitito, que lo debo tener también por acá. Una cosita así, que ahora tiene alcohol en gel, vieron, de esos de cartera. Y una lapicera y el celular. Bien. ¿Estás viviendo sola en este momento, Celeste? En este momento estoy haciendo la cuarentena con mi familia. Mamá, papá, mi hermana con mi cuñado. Estamos todos en la casa donde crecí. Bien. Y en tu heladera, en los momentos fuera de la cuarentena, cuando vivís sola, ¿qué podemos encontrar? Nada. Esta es la máquina de chiche que el pronuncio. Yo vengo a decir la verdad. ¿Se encuentran agua? O sea, sí, agua. No, soy re aburrida para eso, vida. Pero bueno, te la remo porque es verdad. O sea, abrí mi heladera, vida. Y tenemos que ir a comprar antes de que llegues a casa porque no vamos... Ya sabes, jepan que en mi casa no van a encontrar nada de comer. Bueno, habla un poco. Acá me aparece un perfil de la personalidad que para el afuera, para salir, que está siempre conectado. Me imagino con tu profesión vas súper preparada y nutrida en esa cartera. Y en casa, bueno, vamos viendo. Agua por lo menos para no deshidratarnos. Tengo, tengo, tengo motivo. Tengo motivo. O sea, cuando yo vivía en pareja, estuve muchos años en pareja, 17 años, la heladera estaba llena porque vivía con alguien y comía. O sea, no era una ama de casa, pero teníamos. Pero después, cuando me separé, ya hace tres años y pico, tres años, nada, en realidad, la heladera de Celeste, la real, a menos que vengan los sobrinos, que yo salgo a comprar algo, está realmente vacía. Tiene agua, tiene frutas, tiene huevos, tiene naranjas. ¿Qué más tiene? ¿Pollo? Te digo cosas que puede haber en la heladera. Y verduras. Es aburrida mi heladera. ¿Y velas? ¿En la heladera? ¿Velas? Sí. No, velas en la heladera. ¿Velas? Velas hay que tener siempre en la heladera. Si se corta la luz, ¿dónde guardas las velas? En la heladera que se conservan. No, hay cosas que yo no entero ahora, no sabía. Velas tengo por todos lados en vida, tengo por todos lados de estas que son falsas, pero a partir de ahora pienso meterme en la heladera, obviamente, mujer. ¿Viste cómo nutre de información sobre el perfil de la personalidad explorar estos espacios de la intimidad de la gente? Sí, aprendí. Aprendí lo de las velas en la heladera, pero desde ya. Ya, mamá, hay que ponerme en la heladera. Urgente. Bueno, vamos al siguiente desafío, un poquito más profundo. Yo lo llamo cuerpo parlante. Selecciono algunas partes del cuerpo y las asocio a alguna cualidad o algo que me inspire. Para vos comencé eligiendo los ojos. Y la pregunta que asocio para que vos puedas desplegar y profundizar sobre vos es, ¿qué es lo que ya no querrías ver más? Lo que ya no querría ver más es gente llorando por no tener lo que desea tener. Y no es que me estoy yendo a un lugar de emoción ni nada de eso cursi, sino que no quisiera ver esa injusticia. No quisiera ver niños queriendo acceder a comida o amor que no le dan. No quisiera ver niños pidiendo. No quisiera ver mujeres muertas por nada ni por nadie. No quisiera ver más esas noticias. No quisiera ver. Quisiera que no existiese eso. Pero lo más próximo... La desigualdad. Sí, no quisiera ver eso. Quisiera no verlo. ¿Y qué es lo que sí te gustaría volver a ver? ¿Qué pasaje de tu vida o qué momento o qué persona o qué situación querrías volver a ver ahora mismo? El amor. Quisiera volver a verlo. Desde lo más profundo de mi corazón. Porque a lo largo de mi vida, la identidad mía siempre estuvo presente desde muy chiquita, pero nunca me pensaba con amor. O sea, el amor de mi familia. Pero con un amor, con sentir el amor de alguien que te cuida y que podés generar un proyecto, es algo que se me escapó de las manos, como le puede pasar a cualquiera. Pero me gustaría volver a ver escenas en mi vida de amor. O sea, de amor de verdad. Yo me siento una gran luchadora en muchos aspectos, porque me reinvento constantemente, estoy estudiando, terminando mi segunda especialización. Pero perdí mi hogar, y no es que extrañe a la persona con la que estaba. No sé si se entiende. Si vos decís que quisieras volver a ver, quisieras volverme a verme a mí, cortando el pasto, regando mis plantas, esperando que mis sobrinos vengan, la mamá los traiga en el auto, ver a la persona que quiero haciendo un asado. Esas cosas chiquitas, ver crecer mis plantas que yo planto. Pero el hogar. Es raro, ¿no? No, lo que digo, re Susanita te salí. No, me parece muy dulce. Es que me parece muy genuino, también de la esencia humana. Sí, me parece que el hogar es donde uno puede hacer hogar en diferentes lugares, o sea, donde uno vaya puede hacer hogar, lo puede hacer con pareja, sin pareja, con familia que uno va adoptando en la vida, o con familia de sangre, eso es una tontera, pero uno puede ir haciendo un hogar. Y yo todavía no me encuentro de vuelta en un hogar, digamos. Si bien estoy en la casa donde me crié, me gustaría, vos me dijiste que quisiera volver a ver, bueno, ver eso, una situación normal, sábado a la tarde cortando el pasto, después hacer mi sucia con las manos haciendo plantines, mis sobrinos riéndose, por ahí cocinar otra, alguna cosa para ellos, que yo dejé de cocinar hace mucho tiempo, pero que la heladera esté llena por un motivo. Y no esta celeste tan... ...y leer y... ...capaz que para ocultar alguna tristeza o algo que tengo adentro, seguramente, pero el hogar es lo que más me hace falta, vida. Bueno, ahí llena la heladera. Cuando tengas ese hogar, cuando lo vuelvas a tener, llena la heladera, ¿eh, celeste? Sí, la voy a llenar porque me parece que no se puede tener un hogar, porque el tener la heladera vacía, bueno, obviamente, hay gente que tiene la heladera vacía, porque no tiene un mango para comprar nada, pero... La heladera llena o la heladera vacía es una metáfora, ¿no? O sea, el hecho de... Vos podés cocinar, qué sé yo, cultivarte tu zapallo, tu zapallito, y hacerlo con un poco de queso, o una sopa, algo muy barato, muy económico, y eso ya es con amor y forma parte del hogar. Yo soy muy sentimental con todas esas cosas, y creo que cuando fui vaciando mi heladera, fui vaciando mi corazón de alguna manera como para irme, y digamos, me apoyé más en mi parte intelectual, pensando en defenderme y sobrevivir. Seguimos con el cuerpo, y elegí también las manos, asociándolas a algo que hayas construido, algo que tenga que ver con una construcción de mano propia. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Dibujar, no sé, soy muy de hacer manualidades, plantar plantas, mis manos, mis manos están relacionadas con eso, siempre están... las trato de tener limpias y lindas, pero en general la celeste de verdad está en la tierra, haciendo plantas, sopitando, o dibujando, o escribiendo, o tomando apuntes, porque a mí me gusta todo eso, soy mediana. Así que mis manos las asocio con el hacer. Y en un sentido más amplio, Celeste, ¿qué otras cosas sentís que has construido? Con toda la carga que tiene esto de construir, que implica ponerle un trabajo, un quehacer, por eso te digo de mano propia. Sí, bueno, desde mi comunidad creo que, desde mi comunidad, desde donde he nacido, creo que he logrado construir mucho respeto, desde, como si fuese una onda expansiva, desde mi propia casa, desde el lugar donde estoy, para el vecindario y para agrandarse, agrandarse, ¿no? Me ha ganado todo un respeto, y creo que he construido, yo creo que fui una de las primeras en decir que me gustaba construir puentes de igualdad, no digo que sea la tenía, pero de mis primeras apariciones en la tele, si los archivos de una de las primeras. Si tú construí algo, eso con mucha paciencia, la paciencia también se construye, se trabaja, puentes, hice todo el tiempo, ¿entendés? No sé, el que discriminaba, en vez de ir accionar, busqué la forma en el momento adecuado de que se informe, dedicarle, encontrar el momento, entrarle por el lugar adecuado para que hoy en día sea un vecino que de repente me respeta, me para por la calle, me pide un sesgo si necesita, y hablo de un vecino de un barrio, como pueden ser profesores del colegio, después luego de la facultad, soy una persona que ha atendido puentes, no sé si mis puentes han tenido efecto en todo lo que es nuestra comunidad, y en el país también, sí, siento que he hecho. Los míos fueron anónimos. ¿Formaba parte de tu planificación construir esos puentes, o tuviste que salir a improvisarlos por la impronta o el impacto que te generaban esos encuentros, el choque con estas personalidades, por ejemplo hablaste de la discriminación? Siempre tuve como, antes de conocer a muchas de nosotras, y antes de estar tan relacionada de alguna manera a María Rashida, a Esteban Paulón, a Flavia Macencio, a toda la gente de la federación, o gente que está cerca de la federación LGBT, antes de eso, yo siempre seguí siendo de esta esencia que ustedes pueden ver, pero mi primer encuentro con Esteban fue crucial y fue la marca para decir, bueno, me hago cargo de hacer algo, pero siempre fui de tender puentes y de entender que yo tenía que ser paciente, está bien, me sacrificaba mucho, porque tenía que, tenía que, tenía que aguantar, tenía que, obviamente, pero fue mi mecanismo, y eso a mí me permitió llegar a un montón de lugares, y ocupar un montón de espacios, que me parece que es importante que todas podamos hacer, y desarrollé esa paciencia que me permitió, aún muchas veces teniendo ganas de llorar, gritarle a la otra persona, y que yo nunca dejé que de mí salga una celeste violenta o reaccionaria, pero es una celeste quizás estratega y más pensante, donde decir, todavía esto no es el momento de, entonces ya va a llegar el momento, y cuando llegó el momento, fortalece ese puente o ese vínculo para hacer que el otro u otro se sienta receptivo. Le contamos a la gente que quizás está sintonizando el canal de la Federación Argentina LGBT por primera vez, que las personas que menciona a Celeste, María Rajir, Esteban Paulón, Marcela Romero, Flavia Macenso, son los referentes fundacionales que estamos cumpliendo 15 años en este recorrido de conquistas, de búsquedas siempre de la igualdad, años en los que ha sido siempre una gran compañera y una gran aliada Celeste. Te propongo un juego un poco más de ida y vuelta. Un beso a Marcela Romero, que no la nombré especialmente, pero Marcela Romero, sí, personas que me han marcado mucho, de grande, porque digamos, de grande, porque esto sí, vida, permítime que quiero hacer este espacio, siempre yo hablo para todo el mundo, no hablo solamente para la gente de nuestra comunidad, hablo para todas, todos y todes, porque después esto lo ve todo el mundo, y a mí me gusta un poco hacer eso. Pero a Marcela Romero la tengo que mencionar especialmente, como también quiero mencionar gente que me ha marcado como Pia Baudraco, y como Loana Berkins. Que muchos de ustedes, o muchas de ustedes, no se imaginan que yo he tenido acercamientos en mis otros momentos, tuve momentos donde el personaje de la televisión por ahí me había comido, me había alejado más de la realidad, no conocía la realidad de otras chicas trans y de otros chicos trans, mi identidad se fue formando, creo que se va formando hasta el día que uno muere, pero se fue formando, fui abriendo mi cabeza, yo también fui abriendo mi cabeza, y todo eso, ese viaje, lo inició Loana Berkins, cuando yo tenía 17 años, sin saberlo, creo que murió, sin saber que yo era esa persona que la fui a buscar una vez, y luego lo continuó Pia Baudraco, con Esteban Paulón, Marcela Romero, María Rachid, y bueno, toda esta gente hermosa. Voy a mencionarte algunas personas y la consigna es la siguiente, te voy a pedir que asocies una palabra, la primera que se te ocurra, una palabra, una emoción, un adjetivo, una, hasta dos palabras pueden ser, con estas personas que te menciono. La primera es Rodolfo Walsh. Me mataste, me hiciste acordar de otra cosa. Hay gente que no se puede describir con palabras, me parece. Tampoco se puede dejarlas en el silencio, pero no sé, prefiero que pasemos a otra palabra. María Elena Walsh. Mi infancia. ¿Me vas a llorar, nena? No, todavía no, te tengo preparada para después. Los Walsh me tocas. Te tocan los Walsh. Cris, miro. Me tocan los Walsh. María Elena Walsh es mi jardín, mi infancia. Sí, mi infancia, no tengo otra palabra para decirte. Me emociona mucho mi infancia. Cris, miro. Referente, la primera. La génesis. Marcella Tiner. Muy bien. Marcella Tiner. Oportunidad. Disciplina. Marcella. Pero puedo flashearme porque esto después por ahí sale en algún otro lugar y quiero hacerlo porque se lo merece. Marcela es una persona que quiero mucho. Es muy controversial para mucha gente, pero yo me sentí elegida por ella durante muchos años. Incluso en este último año, es la cuarta temporada que están haciendo las rubias y esta es la cuarta temporada y yo no estoy presente y la gente se pregunta por qué. Marcela es como alguien que yo quiero mucho, yo la siento como de mi familia de alguna manera y dije oportunidad porque fue la persona que dijo esa chica que salió del reality show va a trabajar conmigo, quiero que trabaje conmigo y todos esos años en los que yo estuve frente a cámara en los programas con ella o en los programas en los que no estaba con ella siempre ella estaba. Así que fue una maestra con una gran oportunidad y disciplina, pero también como esa gente que uno quiere mucho hay momentos que uno se tiene que separar y eso es lo que pasó este año. Pero sé que es controversial para muchos y sé que muchos esperan que yo diga otra cosa de ella pero no puedo decir más que gracias y que la quiero porque yo quiero a la gente como es. Y bueno, me fui de ese programa y no le gustó mucho pero me fui. Lo que decimos de las personas muchas veces habla más de nosotras que de las personas así que es genuino y está muy bien. Una más. Jesucristo. Me emociona Jesucristo a mí porque como yo a lo largo de la vida me he vuelto no atea o sea, me separé de lo que es la educación cristiana que tuve católica como muchos de nosotras y nosotros y nosotres pero a mí personajes como Jesús como Moisés como bueno, como personajes bíblicos que uno estudia y lee me emocionan mucho. Fantástico me parece fantástico. Más allá de la institución religiosa ¿crees que hay lugar para nosotras en la fe? ¿Nosotras podemos darle lugar a la espiritualidad a la fe o estamos muy condicionadas por lo institucional con lo que nos llega a la fe? No, creo que nosotras somos humanas nuestra esencia es igual a la de cualquier otro ser humano y tenemos somos súper autosuficientes somos fuertes pero la fe siempre es necesaria la fe o sea Jesucristo por ahí significa fe para mí volviéndome religiosa porque de hecho no es que ando rezando por la vida pero la fe es algo que también merecemos y tenemos nosotras sí hay lugar para nosotras y la fe porque la fe me parece que es una emoción una energía de la cual uno tiene que agarrarse para seguir adelante porque está bien estoy autosuficiente yo puedo sí podés pero tener fe moviéndose para conseguir un objetivo es hermoso llegar a un lugar tan solo por creer en que tener fe es poder tener sueños y nosotras estamos hechas de sueños todas nosotras estamos hechas de sueños desde que éramos chiquititas o chiquititos y pensábamos que el sexo biológico que teníamos abajo de la ropa iba a definir la vida y desde que nos apuntaban nos decían nos apuntaban con el dedo o el peso de la sociedad decía vos sos eso que tenés ahí y no pensás desde ese momento nosotras somos una gran fábrica de sueños creo que es lo primero que una trans o una identidad trans hace soñar lo primero que una identidad trans hace soñar es pensarse ese cuerpo hasta que entiende que el cuerpo no es nada es mucho pero estamos más allá de nuestro cuerpo hasta ese entonces esa niña ese niño ese niña lo único que hace es soñar es pensarse es imaginar y sin y quitarle el sueño o quitarle la fe de poder conseguir ese sueño es una porquería o sea que la fe es para nosotras también me encantaría poder ser mágica y cumplirle los sueños a todos venía por ahí la pregunta justamente con esos con esos dedos que nos han señalado históricamente la iglesia ha sido uno de esos dedos en algún sentido o en muchísimo sigue siéndolo y a veces reflexiono por qué nos han arrebatado con este dictaminar quién queda adentro quién queda afuera quién es una persona apta para vivir una espiritualidad quién no y también siendo conocedora que la mayoría de las personas trans somos personas muy creyentes sí yo creo que sí eso lo encontré mucha gente esto no lo sabe por eso esta charla yo quería tenerla con vos y no con otra persona pues digamos tenía que ser hoy tenía que ser con vos meternos en este tema estamos dejando al lado de la iglesia pero también estamos haciendo la cargo de una realidad así como nos dejó afuera a las chicas y chicos trans dejó afuera un montón de personas identidades etcétera pero al margen de eso eso es un daño hecho por el hombre ¿por qué? porque es un sistema patriarcal absoluto basado en la culpa y en el miedo y en el castigo y nos hizo creer además que no nos merecíamos todo esto pero esta charla la quería tener con vos coincido absolutamente pero somos muy espirituales retomando y somos espirituales vuelvo a decirlo porque desde muy pequeñas y desde muy pequeños tuvimos que mirar hacia adentro porque hacia adentro era lo único que teníamos cuando éramos niños yo tengo mis sobrinos y mis sobrinas que miramos juntos la nena mira a RuPaul como si fuera le encanta ver es absolutamente natural como debe ser pero nosotras y nosotres los de esta edad yo tengo 42 vidas encerrados en nuestro cuarto encerrados en nuestro cuerpo más adentro todavía encerrados en nuestro miedo en el que nos hacían creer que era el cuco digamos encerrados en el maltrato muchas y muchos de nosotros lo único que tuvimos que hacer era mirar para adentro y soñar y ese mirar para adentro era crear nuestro espacio espiritual que luego gracias a Dios a lo largo del tiempo seguramente todas y todos nosotros lo que hicimos fue profundizarlo somos profundamente espirituales y el día que nos descubran realmente por eso tenemos que ocupar los espacios que nos den bajo las formas que nos den yo sentada en la mesa de la señora Tiner vos en ese lugar o donde o desde un congreso en la nación o desde o desde secretaria de o como peluquera o como incluso hasta como prostituta como lo que seas y quieras y puedas ocupar ese lugar porque nos tienen que conocer porque somos espirituales somos amorosas somos soñadoras tenemos deseos de formar una familia tenemos deseos o extrañamos un hogar cuando lo perdemos nos duele lo mismo si nos pegan si nos maltratan nos duele lo mismo si matan a una amiga a una conocida salimos a la calle lo mismo si es ni una menos es probable que te defiendan primero es probable que te defienda primero una de nosotras que una hermana sorora probablemente te estoy generalizando y no es porque uy yo tengo un amigo gay o tengo una amiga trans ya no va más eso ya fue ya quedó fuera de moda pero lo tenemos adentro somos esto somos seres espirituales como vos como usted que siente lo mismo que usted que se ríe que llora que le preocupa muchas veces lo que usted dice lo que usted comenta que quiere mejorar el mundo creo que todas las trans en realidad lo que queremos es mejorar el mundo muchas no sé si todas muchas muchas hablabas recién que te encantaría hacer magia el siguiente desafío justamente habla de los superpoderes si vos tuvieras la posibilidad de contar con un superpoder ¿cuál sería y para qué lo utilizarías? bring things to life o sea traer cosas a la vida o sea hacer que aparecer cosas dar así te lo digo mirá pum dar yo sí me creo que una vez como política soy pésima porque te lo digo así o sea de verdad te lo digo aparte de verdad o sea dar nada me hace más feliz que ver a alguien lograr algo o sea ¿entendés? si puedo tengo un superpoder lo que necesitas te lo doy pero no por proveedora porque para estar en un lugar uh te lo di es que me hace feliz poder tener la posibilidad de dar tener para dar muy bien porque no se puede dar porque no se tiene bueno pero si tienes el superpoder lo vas a tener inmediatamente voy a voy a leerte un muy breve texto de Eduardo Galeano para inspirar una asociación en relación a este tema y dice así habitamos un mundo gobernado por el miedo el miedo manda el poder come miedo el hambre desayuna miedo el miedo al silencio que aturde las calles el miedo amenaza si usted ama tendrá sida si fuma tendrá cáncer si respira tendrá contaminación si bebe tendrá accidentes si come tendrá colesterol si habla tendrá desempleo si camina tendrá violencia si piensa tendrá angustia si duda tendrá locura si siente tendrá soledad ¿cuáles son los miedos que habitan el interior de Celeste Montanari? esto de la cuarentena me hizo fuerte espiritualmente desde muchos lugares no tengo miedo ahora pero ahora no tengo miedos no tengo miedo te puedo nombrar cosas a las que podría haberle tenido miedo pero de verdad en este momento no tengo miedo porque cambié mucho yo en este tiempo desde que me separé que es un tema que podíamos tratar en el diván yo cambié mucho porque era una persona que tenía muchos miedos ahí sí les voy a contar tenía muchos miedos la tele te permite proyectarles maravillas la gente que trabaja en la tele tiene mucho miedo miedo a no ser aceptada miedo a morirse miedo miedo a ustedes pero y yo bueno trabajaba en la tele que era como un refugio yo desde el tiempo casado o sea que era una chica trans que se había casado había logrado un lugar me iba muy bien económicamente tenía un marido tenía una casa viajaba podía hacer lo que quería iba a tener hijos también no se los iba a mostrar en las revistas pero lo iba a tener como que pero pasó cuando se van todos los miedos juntos porque porque me tuve que ser fuerte y en ese tiempo en esa sensación que le agradezco tanto a la vida me hice muy fuerte y dejé ser esa que proyecta cosas para ser más genuina y más real y darme cuenta de que de que los miedos se matan alumbrando rincones alumbrándome bueno perdí mi casa listo no tengo más plata hago trabajo que tengo mis manos que tengo mi mente que tengo mi familia me vuelvo con mi familia hago una guerra contra la otra persona no no quiero no puedo hay una frase no sé si no es de Galeano ¿cómo conseguir la paz si estoy haciendo la guerra? elijo eso entonces me iluminé me iluminé cada uno de mis rincones de maneras chicas y chicos que no se pueden imaginar porque tenía la casa que soñaba la persona que yo pensé que me quería durante 17 años estaba con los nombres de los nenes que íbamos a tener tenía mi jardín mis plantas tenía trabajaba en la teta y de repente se fue todo eso y tuve que hacerme cargo una vez más de mí pero esta vez matando los miedos me iluminé y me escarmé por adentro y lloré y entendí que que mientras más más rápido podés salir y más te podés iluminar y me convertí en una persona que no tengo miedo miedo no le tengo miedo no le tengo miedo a nada ni a nadie de la vida espero que me sorprenda para cosas lindas tengo miedo tengo coraje más junca esperanza coraje no sé antes te hubiera dicho no sé viste como que me aferraba a cosas materiales a tapar estos miedos por ahí me dio a perder eso y hoy en día no me aferro más a cosas como mi sobrina que me abrió la puerta entendés que la amo me aferro a eso antes de salir de la temática de los miedos me gustaría preguntarte ¿cuál pensás vos que sería el miedo que abraza a toda la población trans qué representación tiene ese miedo qué forma qué nombre tiene el miedo o un miedo que abrace a toda nuestra población la muerte porque a vos te puede matar de un montón de maneras y lo sé por 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 propia vivencias propias te pueden matar con la indiferencia de un estado de lo que sea de una familia de un amor de de lo que sea la gente muere también así que la muerte es lo que nos afecta la muerte que nos quieran tapar el miedo el miedo a inmenso que creo que tenemos toda la comunidad es a la muerte porque la muerte es la no vida el silencio el no existe el no existe más este sí la muerte definitivamente pero no morir de algo no la muerte es la línea horizontal nosotras queremos vivir más tiempo queremos hacer queremos dar un montón de cosas queremos contagiarles alegría hay mucho brillo mucha magia yo no lo tengo porque yo soy la trans menos graciosa y menos brillante de todas pero todas las demás compañeras tienen mucho para dar y sería una pena que nos maten que no habías elegido el superpoder siempre va a ser una pena pero digo que nos maten y que nos den esa chance pero bueno justamente mira vos habías elegido como superpoder el don de poder dar de hacer aparecer cosas ¿cómo harías desaparecer desaparecer ese miedo que abraza a la población trans que estuviera en la facultad de tu superpoder hacerlo ahora? lo que hago siempre educando creo que la información mata miedo la información mata miedo después te puedes tener aceptación o no hay dos cosas información y educación educación entiéndase de formación pero también de 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 saber medir al otro la educación también es saber que hay un otro y que ese otro lo lastimo ¿no? o sea ubicarse yo en mi lugar vos en el tuyo cada uno con su pensamiento eso es educación no importa en qué colegio fuiste pero bueno básicamente eso información y educación son las dos herramientas que haría aparecer inmediatamente para que se erradique ese miedo a a esa pulsión de muerte que acabo de nombrar recién yo estoy 100% segura que si en los colegios primero si en los hogares yo soy una gran luchadora de los hogares sea el hogar que sea en el que ese niñe está naciendo o está ahí si es del momento desde que están le estás dando el biberón o están chupándote la teta del bebé le das amor educación e información creo que después bueno Dios el universo lo que sea podrá podrá intervenir para que salga una mala persona pero dudo si en un colegio hay una maestra que en el momento en el que a un niño o una niña o niñe se le está haciendo un bullying si esa maestra hace oídos sordos mata a ese niño si esa maestra interviene pone ese niño en el centro de atención no lo mata pero lo marca para toda la vida educación si esa maestra agarra al grupo y al niño y hace un trabajo de educación e información yo creo que sana el curso me encantaría poder trabajar en educación me encantaría poder pasearme por todos los colegios para brindar mi testimonio y hacerlo más real esto que te estoy diciendo pero de verdad creo que no te quiero quitar más tiempo porque la educación y la información matan al miedo matan todo tipo de miedos vayámonos de nuestra comunidad todo tipo de miedo porque la gente a veces ataca la gente a veces discrimina mucha gente lo hace porque está en su naturaleza hacer una porquería y hacerlo así pero en general es por una ignorancia que no tiene que ver con el nivel de educación que tengas cultural es una ignorancia humana es la falta de ver aquí está el otro el sensor del otro entonces ahí viene la discriminación y cuando uno educa o educa e informa generalmente el miedo desaparece yo soy un re claro ejemplo de todo eso desde esos cuatro años tres años en el programa de televisión en el último año en el canal de televisión que yo adoro la verdad Martín Kuehler me da una oportunidad dejame nombrarlo porque de verdad hay que tener pelotas en un medio de comunicación tan grande una empresa tan grande de poner a una chica así en un lugar o en otro lamentablemente esto es así no debería ser así deberíamos estar en todos los lugares pero se hace falta una persona que lo elija como Marcela Tener y un empresario que lo aguante a eso ese señor fue Martín Kuehler Guido Casca un montón de otra gente de esa empresa que me han dado la posibilidad pero todos esos años yo aguanté un montón de cosas y ocupé mi lugar y lo hice por todas pero también porque no me la quería perder a esa pero lo hice por todas y todos porque nadie se iba a sentar en la mesa de la hija de Mirta Legrán y yo lo hice y la respeto a la señora y la quiero y le deseo lo mejor y he tenido charlas maravillosas con Juana Viale y he tenido charlas muy divertidas y lindas con Marcela y me han preguntado un montón de cosas que no se hubieran animado a preguntar y ahí estuve informando educando habiendo un camino tendiendo un puente matando miedos yo creo que hice ese trabajo ahí muy bien estamos por entrar en el último desafío que nos va a llevar un tiempo así que necesitar necesitas respirar prepararte querés un descanso ya está tomé una respiración y un sorbo de agua y estoy bien es el momento de pasar un aviso si querés hacerlo contarnos ahora me está viniendo que te quiero dar una noticia ay vida la gente no me conoce que yo soy seria y soy loca a la vez ya va a venir tu oportunidad bueno no, sí te quiero pasar un aviso para todas y todos y todos estoy muy contenta porque quiero decirles que en Argentina falta un montón de cosas pero hay un montón de gente que desde la pequeña comunidad en la que uno vive si uno abre los ojos y mira está y entonces yo en este tiempo ya que nombré el programa de las rubias conocí a una abogada previsional que se llama Andrea Falcone que el otro día recibió un llamado somos vecinas de barrio nos conocemos del mismo barrio terminamos viviendo en la misma ciudad bueno somos de Escobar y ella tiene su estudio acá en la ciudad de Belén de Escobar y necesita una persona que trabaje en administración personal administrativo y ella me llamó se le vino me le apareció en su mente y me llamó y me dice Celeste estuve pensando fíjate interesante esto me dice estuve pensando que yo necesito una persona de administración pero me gustaría que fuese por qué no una chica o un chico trans lo pensó así y que me viniste a la mente no era para ofrecerme el laburo a mí pero me dice vos no conocés a alguien y yo hoy la llamé y le dije mira Andrea Falcone ¿te parece si cuento esto? porque a lo mejor un montón de chicas y chicos trans van a estar viendo la entrevista que me van a hacer y podemos hacerle llegar ese currículum y me dijo que sí y me dijo un mensaje hermoso donde me dice que estaba contenta de poder recibir esos currículums que le parecía una linda idea y que estaba reafirmando esa idea de que no sabe por qué en otro momento de su vida no lo hizo pero dice que tenía que ser yo la que haga ese vínculo así que acá estoy haciendo ese vínculo es el estudio de Andrea Falcone me lo anotó nada televisivo me lo anotó mi sobrino miren la letra de nene de 8 años gracias el mail yo lo tengo acá pero lo que vamos a hacer es se lo voy a pasar a producción para que en la bolsa de trabajo que existe en la federación puedan evaluar los currículum para que se lo hagamos llegar a Andrea Falcone y su estudio de abogados que estaría muy feliz de contar en su staff con una chica o chico trans que esté adecuado para hacer trabajos administrativos a mí me pone en el pie de gallina decir esto porque yo la verdad que encontré tanta grandeza en el llamado así como de la nada de Andrea que ¿cuántas más queremos tener así como Andrea? ¿cuántas más? Muchos nos están mirando y existen y tienen y entonces tienen que hacer esto si quieren me llaman a mí o buscan un nexo o a vida y se puede y acá están buscando a una persona chica o chico trans que quiera y tenga ganas y tenga el empuje y trabajar en ese equipo y ella dice ¿cómo nos ocurrió antes? Bueno, ocurrió ahora Andrea te felicito Bueno, gracias por tender este puente como hablabas hace un ratito gracias a la doctora Andrea Falcone y bueno después organizamos para que nos dejes los datos en producción y lo ponemos en marcha para ayudarte a extender ese puente Muy bien vamos al último desafío y se trata de lo siguiente te voy a pedir que imagines en un espacio en el cual se constituya un museo el museo el museo de Celeste Montanari ¿dónde estaría ubicado? ¿qué habría en ese museo que hable de vos? y habría muchas fotos si podría ser con fotografías yo no me considero un personaje como para tener un museo primero debo decir eso no me imagino estamos haciendo un juego pero de verdad que no me imagino formar parte de un museo también hay que saber el lugar que uno ocupa y el lugar que uno pretende ocupar yo no estoy ahí no vine a esta vida para eso vine a para aprender y ayudar en algunas cosas la pregunta es más ver qué es lo que a vos te gustaría contar a través de ese espacio que perdure en el tiempo te reconstruyo como una cantidad de cosas que podrían definirme si querés en ese museo pero que pueden ser tangibles o no voy a ser más loca vamos a imaginar más imaginativo primero tendría que haber fotos mías de mi yo real o sea de mi yo que pocos de ustedes conocen que me gustaría que en ese museo estén que es la celeste dulce la celeste maquillándose esas fotos cotidianas una celeste cotidiana me gustaría que hubiese retratos de momentos por ejemplo el día en que yo me bajé de un bondi para ir a ver a Loana Berkings y si pudiese adosarle algún sentimiento a ese que los que vayan entrando a la galería del museo vayan viendo me gustaría que sientan sentimientos y que sientan mariposas en la panza miedo vértigo y como una sensación de que alguien te iba a decir está todo bien así que esa foto no me la pierdo quisiera que esté después el momento en el que por primera vez dijeron mi nombre pero antes de ese momento que ahora voy a hacer hincapié tiene que estar el momento donde me insultaron por un nombre anterior no lo quiero volver a escuchar y la ley me protege de eso pero evidentemente es un momento que debería estar porque quienes pasen por ese museo ese problema ya no lo van a tener ese inconveniente no lo van a tener y tienen que saber que eso estuvo esa discriminación esa equivocación esa burla ese bullying estuvo y tendría que haber momentos de deporte porque yo hago mucho deporte momentos de patín trofeos con músicas coreográficas que era mi verdadero yo que afloraba y yo soy muy deportiva y deportista y volviendo al primer momento en el que yo soy muy televisiva viva así que yo en ese momento la gente tendría que ver en una pantalla el momento en el que la primera vez que dijeron mi nombre de la boca de un niño que fue una alumnita mía de patín que preguntó ¿cómo te llamás? Celeste y fui celeste y siempre toda la vida fui celeste después tuve una escuela de patín para niños muy grande que con el tiempo cerré pero cada vez que un niño decía mi nombre como la música más copada que me puede hacer escuchar cuando mi sobrina o mi sobrino me llaman tía o me dicen Cele o cuando cualquier persona me llama por mi nombre así que los llenaría en un salón de ecos a los que visiten mi museo y que escuchen mi nombre dicho por todas y cada una de las personas que alguna vez lo pronunciaron mi nombre dicho con amor mi nombre dicho por exigencia por un jefe mi nombre dicho para darme una oportunidad mi nombre dicho por niños mi nombre dicho por gente gritando atrás de un fan un fan ¿entendés? o sea es muy lindo eso y después momentos como María Rashid y yo en un bar tratando de yo entender ciertas cosas que no entendía Alicia Rashid son toda gente que tiene que ver con la lucha de los derechos diputados legisladores un montón de gente las Rashid te hacen entender cualquier cosa lo que no entendés las Rashid te lo hacen entender a mí me ha coachado Alicia o sea imagínate en algún sentido me ha formado para poder hablar de género he tenido el privilegio de que me haya formado en ellos esa excepción pero bueno esos momentos tienen que estar en ese museo a través de fotografías o videos porque me parece que es la mejor forma de que el que venga a verlo que generalmente me encantaría que fuese para los niños me encantaría mucho salvar a los niños vida si tuviese un museo que sea didáctico y para niños por eso lo haría como con con imágenes y fotos y sonidos y música y momentos tristes también porque hay que curtirse voy a pedirte algo más para este museo y con esto nos vamos a ir bueno vamos a cerrar vos con este mensaje que me gustaría que lo puedas hacer ahora para ese museo imaginario pero lo lo recreamos ahora en vivo que mensaje grabarías para que las personas escuchen de vos cuando vos ya no estés acá para poder transmitírselos en persona qué diría ese mensaje diría y bueno hola soy Celeste Montanari una mujer más que tiene muchos sueños aunque no esté y seguramente está viéndolos deseándoles que encuentren un mundo lleno de de comprensión que quienes estén parados viendo este video de este museo de mi vida entiendan que en este recorrido pasaron cosas feas y cosas lindas pero que nunca mataron en mí los sueños que tengan fe en sí mismos que luchen por sus derechos que de alguna manera se hagan ver porque si no se hacen ver no existen y si no existen no pueden acceder a los derechos y que ojalá que cuando escuchen este mensaje no me conozcan pero les llegue un poquito al corazón y les haga pensar que en algún tiempo hubo muchas personas no yo muchas atrás que hicieron que que este país esta zona sea mejor o quiera ser mejor me gustaría que 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 entiendan que siempre hay que sembrar tener paciencia eh sobre todo tener paciencia porque esa semilla algún día brota les mando un beso grande diría eso Celeste Montanari y su vida íntima muchas gracias Celeste no gracias a vos los quiero sigamos adelante todos va a estar todo bien chau hasta la semana que viene